¿Qué tal? Sí, ya os tengo hartos esta semana con los vídeos de Zara. Creo que van tres en siete días. Pero bueno, si Zara saca dos nuevas Vibrant Leathers, ¿qué hago? No las reseño. Por lo menos una quería traerla al canal y escogí la Vibrant Leather Bogos. Cajita azul y piña. Y entonces escogí esta americana azul con este pin precioso. Me la voy a poner, me voy a arreglar y luego, ¿quieres saber cómo huele? Pues quédate, que te lo cuento. Bienvenidos a Acqua di Jolliber, experiencias olfativas yo soy yo. Hoy entonces te traigo este nuevo lanzamiento de Zara, que es la Vibrant Leather Bogos, un perfume que salió hace muy poco. A mí me avisó un suscriptor que quiero agradecer, José Luis Malo, que Zara había hecho estos dos nuevos lanzamientos. Fui al Zara a ver si podía probarlas. Lamentablemente, como puse en mi comunidad, de hecho, si no estás suscrito en este canal, hazlo ahora mismo. Además, tengo aquí un botoncito muy divertido que tú le pinchas y te suscribes de forma inmediata. Pues en la comunidad puse que este día fui, las vi, pero no pude probarlas porque alguien, lamentablemente, se mangó los testers. Entonces yo hablé con la dependiente y la dependiente me dijo, ostras, acabo de ponerlos y ya no están. No pude probarlas y decidí pasar de ellas porque tienen un precio de 20 euros cada una, 19,95, y creo que gastar 40 euros a ciegas para perfumes de Zara simplemente después de los últimos acontecimientos, pues la idea no me molaba. Tampoco tenía esta ansia de tenerla el primer día y decidí dejar pasar unos días, volver a ver si encontraba los testers o si salía alguna reseña. Y efectivamente, el día mismo, creo, Carlos Rubio sacó una reseña. Te dejo aquí la tarjeta por si quieres ver el vídeo de Carlos, donde hablaba de esta Webran Leather nueva, la Bogos, y también de la otra, que es la Eclat de Bergamot. Mirando la reseña de Carlos, yo me fío muchísimo del olfato de Carlos, entendí que a él le había llamado más la atención esta, la Bogos. Entonces, bueno, me tiré a la piscina y me fui a por ella. La caja, como podéis ver, es una caja azul. Tenemos aquí la descripción del perfume en inglés, el nombre Webran Leather Bogos en amarillo. Aquí debajo la concentración es un Eau de Parfum de 100 mililitros. Por detrás tenemos otra vez otra pequeña descripción, un dibujito, el precio 19,95 y poco más. Te leo el texto en inglés. Dice que es la primera Webran Leather para gente joven y este punto también, cuando la vi en tienda el primer día, me había echado un poco para atrás, tengo que ser sincero. Tenía miedo de encontrarme delante de un perfume demasiado infantil, con una nota frutada de piña, un toque de modernidad y la nota de cedro que nos da un lado trendy amaderado. Esto es lo que pone. Entonces, como notas declaradas, solo tenemos la piña y la madera de cedro. No sé si cuando Zara en su aplicación pondrá a la venta estos perfumes, porque de momento no están, si va añadiendo alguna nota más. El nombre. ¿Por qué se llama Webran Leather Bogos? Bueno, esta es una contracción de una expresión francesa que quiere decir chico guapo. Llevado a una forma más coloquial sería como chaval guapo, más o menos. Guapo se dice en francés beau, como el perfume de Jean-Paul Gaultier. Te lo pondré aquí debajo, como se escribe. Y chaval se dice gos. Si lo pronunciamos, lo pronunciamos algo como Bogos. Mi francés es fatal, ¿eh? Y entonces, claro, el nombre Bogos sería básicamente la fonética de esta expresión, chico guapo, que se conecta mucho al tema que Zara nos pone por detrás. Es decir, que es un perfume para gente más joven. Vamos a ver ahora, esprayándolo, si es así o si también puede llevarlo otras personas de más edad. La botella, una botella que se presenta muy chula, como todas las botellas de las Webran Leathers. Aquí además tenemos este plus del color muy, muy, muy interesante, muy atractivo, con este azul. También tenemos la escrita Zara en amarillo y el nombre del perfume, Webran Leather Bogos, también en amarillo. A mí me gusta mucho esta combinación cromática del azul con el amarillo. Este tapón tiene además este anillo plateado. A mí esta botella estéticamente me mola mucho. Quitando el tapón, podemos ver que se trata del tapón imantado de la colección Webran Leather, que cierra entonces de forma perfecta, que le da aún más calidad constructiva a esta botella. Y es verdad que la estamos pagando 19,95, pero también es verdad que es un producto final, por lo menos hablando de la parte estética, mejor acabado. El atomizador va genial, como todas estas Webran Leathers. Y solo nos queda esprayarlo y a ver cómo funciona. A pesar de que Zara solo declare la piña y el cedro, aquí ya podemos notar cómo hay un acorde cítrico muy evidente al principio. De hecho, esta piña cuando sale no es tan intensa, es tan frutal. Es una piña más bien líquida, rebajada por estos cítricos que le aportan frescor y le quitan un poco de dulzor. Entonces tenemos una salida muy explosiva, donde se mezclan perfectamente la piña y los cítricos. Se puede oler la bergamota y el limón. Y vamos a tener esta sensación líquida de piña. Un recuerdo que a mí me lleva un poco a estas latas de piña en almíbar, pero después de quitar la piña, abrimos la lata, quitamos la piña y nos encontramos el líquido donde la piña estaba descansando hasta que hemos abierto la lata. Entonces es un olor que tiene obviamente olor de piña, pero que también tiene olores dulces como de azúcar y al mismo tiempo un poco fresquitos, un poco fríos. Pues esto es el olor que tengo al principio, el olor del líquido del almíbar donde estaban las piñas. Enseguida, cuando la parte cítrica va rebajando un poquito, lo que tenemos es otra sensación. La piña se convierte en otro tipo de piña. La parte líquida se convierte en gelatinosa, la parte cítrica baja sube el dulzor del perfume y lo que nos encontramos de golpe es un chuche de piña, un chuche gelatinoso de piña donde tenemos una sensación frutal más alta que al principio. Paga seguramente en calidad de aroma porque va a ser una sensación más sintética, pero tiene más empuje, el dulzor que tiene es fuerte, evidente, potente. Entonces pasamos de una parte de aroma líquido de piña a un aroma gelatinoso de piña, pero seguimos porque a pesar de que este perfume no va a tener una gran evolución, es bastante lineal, el tema de la piña sí que varía en poco tiempo tres veces. Digo en poco tiempo porque realmente este proceso líquido, gelatina y luego el que vendrá, va a ocurrir en diez minutos. Después ya se queda igual. Pues la última etapa de esta modificación, de esta metamorfosis de la piña, es cuando llegamos a una piña más natural, porque gracias a las maderas, en este caso la madera de cedro que empieza a olerse, esta piña tan sintética de chuches va a tomar formas más naturales. De hecho, es como tener una tabla de madera donde acabamos de cortar una piña. Cuando olemos la tabla tenemos por un lado el aroma de la fruta y por otro lado el aroma de la madera. Entonces esta suma aromática nos da un resultado mucho más ligero y menos sintético que esta gelatina de piña que tenemos durante un momento y nos devuelve una sensación agradable, un poquito más trabajada. También le noto yo una parte especiada de pimienta rosa que acompaña a la piña en esta fase y creo que en el fondo, aparte de la madera de cedro, también vamos a tener un poco de almisque blanco y un acorde acuerado muy ligero. No puedo hablar demasiado más del aroma porque realmente es un aroma muy simple. Un aroma que huele a piña en tres declinaciones de piña. Un aroma interesante porque vamos a tener el tema líquido, el tema gelatinoso, el tema más natural, amaderado. Sin embargo, una vez que pasamos esta evolución de la piña, va a quedarse muy igualito durante las horas que nos va a durar en piel este perfume. Entonces no tiene mucho sentido alargarme más en su descripción aromática. Un fondo, gracias a esta madera que tiene, este acorde ligeramente acuerado, que a pesar de su explosión juvenil que tiene al principio, se convierte en algo un poquito más maduro también en el fondo. Entonces esto que este perfume sea para gente joven, no veo que sea tan así. Es un perfume que la viene a todo el mundo que le guste la piña. A mí me recordó muchísimo el aroma de otro perfume de Zara que ya está descatalogado y que además es parte un poco de la arqueología de Zara ya casi, que es un perfume del 2017, que es la primera formulación de Zara Rich Leather. Con Zara Rich Leather, aquí podéis ver que me quedan media botella aún, Zara intentó por primera vez acercarse al aroma de Creed Aventus. Cuando sacó este perfume aún era una imitación bastante burda de Creed Aventus. De hecho, esto se parece más a los batch más afrutados que Aventus respecto a Vibrant Leather, que sacó después en 2018, que ya se acercaba más a los batch más ahumados de Aventus. Pero en Rich Leather lo que teníamos era una nota prevalente y dominante de piña y también teníamos la madera de cedro. Entonces yo diría que el aroma de Rich Leather 2017 es bastante parecido a este Vibrant Leather Bogos. ¿Es igual? No, tampoco es igual. Porque en Bogos tenemos más piña aún que la que tenemos aquí y en Rich Leather ya empezábamos a tener este tema ahumado que después será mucho mejor trabajado en Vibrant Leather y aquí en cambio el tema ahumado es muy muy en el fondo. Entonces yo diría que este Bogos es como si fuera un prequel de la Rich Leather 2017 y de la Vibrant Leather 2018. De hecho, si la queremos poner en un orden aromático yo diría que si hablamos de piña, la que tiene más piña es esta. Después viene la Rich Leather y después viene la Vibrant Leather. Si hablamos de parte ahumada, entonces es completamente el contrario. La parte ahumada está mucho mejor en Vibrant Leather, después vendría la Rich Leather y finalmente la Bogos. Entonces aquí, si te gusta el aroma de Aventus, tienes un poco que escoger si te gusta más la parte afrutada o la parte ahumada maderada. En el primer caso vete a por esta y en el otro caso vete por la Vibrant Leather normal porque te va a gustar más. También te diré que la Vibrant Leather normal y incluso esta Rich Leather son aromas un poquito más trabajados que este Bogos que sigue siendo más simple. Ahora, bueno, a lo mejor deberé hacer porque además Zara tiene otro perfume, el 3.i.m. con el tema de la piña. Igual en el futuro haré un vídeo con todos los perfumes de piña de Zara. Es una buena idea. Y así también los voy comparando. Sin embargo, ahora hablándote de esto. En la miniatura habrás visto que he puesto No te fíes de mí. Esto parece horroroso. Dice, ¿cómo puede un reseñador poner en su miniatura que no te fíes de él? Es que esto es lo peor que puedes hacer. Bueno, yo lo he puesto porque realmente no te fíes de mí en este sentido. El aroma sí, le he podido oler acercando la muñeca y todo lo que quieras. Pero en mí este perfume tiene rendimiento nulo. Cero, nada, niente. No funciona directamente. Yo esto me lo sprayo al cuello. Ahora lo huelo. Durante los próximos 15 minutos me llegará alguna brisa de piña. Podré oler esta parte afrutada que os comentaba. Incluso ahora mismo estoy oliendo ya esta parte líquida. Ya está subiendo esta parte de golosina, esta parte de gelatina. O sea, ahora mismo lo huelo. Está claro, acabo de echármelo. Tengo la nariz funcionante, lo huelo. Pero dentro de media hora ya no huelo nada. Es como si no tuviera nada puesto. Sin embargo, tampoco te quiero asustar. Y por esto te digo, no te fíes de mí. Porque he visto un par de reseñas. La de Carlos que ya nombré y también la de Ángel RP. Y a los dos le dura evidentemente más que a yo. Bueno, no hablaría de duración. Hablaría de percepción de aroma. Porque es distinto. Porque la duración, la mido en muñeca y en muñeca llega a las seis horas. Sin problemas. Pero lo que es la percepción que yo mismo tengo del perfume me dura media hora y además muy débil. Muy, muy débil. Ahora mismo que ya habrán pasado cuántos? Dos minutos desde cuando lo sprayé al cuello. Es que ya casi la percibo. Es increíble. Es una pasada. Entonces, yo espero que no pase a todos. Es más, ya tengo pruebas hablando con Carlos sobre todo porque hablamos en privado que no, que no pasa a todos. Entonces, seguramente tú eres de estas personas afortunadas que podrá oler este perfume durante más tiempo. Sin embargo, como a mí me pasa esto y me pasó también con la No Plans y la No Plans también luego otros suscriptores confirmaron que también tuvieron el mismo problema. pues te aconsejo probarla, sinceramente. No la compres a ciegas porque siguen siendo 20 euros y a pesar de tener un aroma que a lo mejor sí que funciona para comprarlo a ciega porque si te gusta la piña esto te encanta, seguro y te lo firmo aquí. Pero si luego no te rinde ahí es un problema. Y también quiero especificar que en este caso no hablo de rendimiento proyección, duración porque la duración en piel y he contrastado 6 horas la proyección hacia los demás funciona bien porque he hecho pruebas durante unos días y iba preguntando a personas si me olían y sí que me olían el problema es el disfrute personal que en este caso es cero. A lo mejor recibo cumplido la gente lo huele está durando pero yo no lo percibo para nada. No sé si es vatico olfativa si es otro tema si tengo la nariz ya que tengo que llevar el desguace pero a mí no me funciona yo no lo huelo. Entonces claro para mí un perfume tengo que disfrutarlo yo mismo antes que los demás ¿no? Y si yo me pongo un perfume y no lo puedo disfrutar pues lo siento pero me voy a poner otras opciones que puedo disfrutar más. Sin embargo como última prueba lo que haré dentro de un mes volver a sacarla a lo mejor con temperaturas más altas y también dejándole más tiempo de maceración. No sé si tiene algo que ver esto a lo mejor es un perfume nuevo y no todas las botellas están igual no lo sé lo vamos mirando con el tiempo. Mi consejo al día de hoy es buen aroma te va a gustar juvenil dinámico fresco interesante goloso pero ten cuidado porque a lo mejor no te lo hueles tú mismo después de media hora o de una hora. hasta aquí a reseña espero que te haya gustado si es así por favor dame like si no dislike comentarios bla 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 ciao que chula la pigna 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 chula la pigna